¿Cómo debería orar en medio de un conflicto social? ¿Cómo orar en medio de un conflicto social? El propósito del mensaje de esta mañana no es coartar su oración, tampoco es normar una regla sobre ella para que ore, sino más bien presentarle algunas razones generales por las que deberíamos orar en medio de un conflicto social como el que estamos viviendo. Razones que están claramente visibles en las Escrituras y que tienen un fundamento sólido en la Palabra de Dios que nos garantiza que este tipo de oraciones serán respondidas por nuestro Padre Celestial. Por eso he titulado al mensaje de esta mañana ¿Cómo orar en medio de un conflicto social? Y hoy veremos al menos siete razones por las que deberíamos de orar. Número uno, pedir protección divina sobre nuestras vidas, familia, iglesia y nación. Una de las razones por las que deberíamos orar en medio de un conflicto social es pidiendo la protección divina. Esta quizá es una de las oraciones más importantes porque nos lleva a descansar en Dios, en su protección, en su seguridad. El Salmo 140 registra una de las oraciones de David en uno de los momentos más difíciles que él vivió. Y su oración está enfocada justamente en pedir la protección de Dios. El Salmo 140 del 1 al 2 dice así David dijo Señor líbrame, guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día urden contiendas. David dijo Señor líbrame, guárdame. En otras palabras dijo protégeme. Porque cuando hay peligro a nuestro alrededor la oración pidiendo la protección de Dios es quizás una de las oraciones más importantes. Otro Salmo como el Salmo 91 versículo 4 nos presentan el deseo de Dios de protegernos y su capacidad. Dice con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Dios es un Dios poderoso capaz de protegernos capaz de imprimir seguridad en nuestro corazón de guardarnos del mal. Por eso es importante que en medio de un conflicto aprendamos a orar pidiéndole a Dios que nos proteja. Uno de mis Salmos favoritos en esta última semana ha sido el Salmo 34 del 7 al 8. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han repetido y lo han declarado en sus vidas y familias. El Salmo dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él. eran casi casi la medianoche cuando los celulares comenzaron a sonar ¡salgan todos! Y cuando salimos todos los vecinos tuvimos que meter a los niños y a las esposas en una habitación dentro de una de las casas. Todos los varones afuera preparados para defender su familia y de repente los gritos fuera de la casa. Espantoso. Seguramente había muchas personas que estaban con alcohol emborrachadas gritando estábamos mientras las esposas y los hijos estaban en uno de los cuartos ahí estaba mi esposa orando con las vecinas y yo estaba afuera con los varones dispuestos a defender nuestro hogar. y entonces las piedras comenzaron a llover las puertas comenzaron a hacer sacudir Dios santo son momentos que todos hemos o algunos de nosotros hemos vivido este tiempo la caseta de seguridad empezó a arder en llamas el fuego era tan grande que por dentro del condominio se veía el fuego encendido y mientras sacudían y querían ingresar al lugar yo estaba postrado de rodillas y diciéndole Señor Tú has dicho el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende oh Dios defiéndenos oh Dios guárdanos oh Dios confúndelos para que se vayan Señor guárdanos y cuando parecía que ya estaban a punto de ingresar de repente alguien dijo vamos a volver miren yo creo que ha sido Dios creo que Dios nos ha guardado y creo que que esta historia no es solo mía nuestro teléfono como pastores comenzó a sonar media hora antes de que comience la situación en nuestra casa hermanos desesperados pastores por favor oren por nosotros se están metiendo a la casa pastores una noche de terror pero bienaventurados aquellos cuya esperanza estaba en Jehová por eso en medio de un conflicto social donde a veces hay tanta inestabilidad tanto peligro una de las razones por las cuales tendríamos que aprender a orar es pidiendo a Dios su protección su cobertura sobre nuestras vidas sobre nuestras familias porque la palabra de Dios dice aunque un ejército acampe contra ti no temerá mi corazón aunque por un camino vengan contra mí en guerra por siete huirán de delante de mí Dios es poderoso para protegernos y guardarnos pero nuestra fe tiene que estar depositada en Dios y en estos momentos en los momentos más bien cuando hay conflictos terribles una de las oraciones que deberíamos aprender a hacer es la oración pidiéndole a Dios su protección y su cobertura cuando leemos la Biblia encontramos que Dios una y otra vez es capaz de ayudar a sus hijos en cualquier situación Moisés frente a Faraón Dios lo guardó Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones Dios lo guardó los amigos de Daniel cuando fueron lanzados al horno ardiendo Dios los guardó el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice he estado en naufragios en caminos peligrosos pero en todo lugar Dios lo protegía siempre fue Dios por eso en momentos de conflictos como los que hemos vivido nosotros tenemos que aprender a ir a Dios a confiar en Él y a pedir su protección y su cobertura y no solo sobre nosotros sobre nuestros familiares sobre la iglesia sobre la nación con razón el profeta Isaías dijo tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado hay un lugar donde todos podemos encontrar seguridad y ese lugar es bajo los brazos protectores de nuestro Padre Celestial así que en medio de un conflicto social cuando el corazón comienza temblar recuerde que Dios sigue reinando y Él es capaz de protegerlo y guardarlo amén gloria a Dios si ese aplauso es para Dios debería dárselo mucho más fuerte porque Él es protector Él es nuestro guardián Él es quien nos cuida y quien nos defiende y por medio del cual podemos decir no temerá mi corazón Él está ahí para ayudarnos pero también deberíamos orar en medio de un conflicto social pidiendo a Dios que frustre las obras de las tinieblas el Nuevo Testamento enseña con claridad que la lucha de la iglesia en nuestros días no es una lucha contra carne y sangre sino es una lucha espiritual el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versos 10 al 12 lo explica de una forma muy clara por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes querida iglesia Dios es real claro que lo es el enemigo de Dios es real también lo es solo que no es tan poderoso como Dios y solo que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario y tiene un destino final que está definido es un enemigo vencido pero es real y lamentablemente él está presente hasta que Jesucristo regrese por segunda vez y a través de sus obras en las tinieblas busca destruir 1 Juan 5 19 el apóstol Juan lo dice así sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno Satanás opera de formas muy diferentes segunda de Corintios 4 del 3 al 5 dice si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo solo está oculta de la gente que se pierde Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloria la gloriosa luz de las buenas noticias no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios el apóstol Pablo dice Satanás quien es el Dios de este siglo hasta que Jesús regrese por segunda vez el enemigo de Dios tratará de destruir e influir al ser humano para su perdición y para cumplir sus propósitos usa diversas obras de las tinieblas es por eso que como hijos de Dios entendidos de esta realidad tenemos que aprender a orar y a pedirle a Dios que reprenda que frustre las obras de las tinieblas en Lucas capítulo 10 verso 19 Jesús dijo así he aquí os doy potestad autoridad para que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará tenemos autoridad de parte de Jesús para orar y pedirle a Dios que las obras infructuosas de las tinieblas sean frustradas para pedir que los planes que el enemigo entreteje sean anulados el profeta Isaías o Dios a través del profeta Isaías dijo así así dice Jehová tu redentor que te formó desde el vientre yo Jehová que hago todo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mi mismo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría Dios tiene poder para frustrar cualquier obra de las tinieblas por eso tenemos que aprender a orar y a pedirle a Dios Señor cualquier plan del enemigo que se haya entretejido para traer división destrucción te pido que lo frustres porque tenemos autoridad en el nombre de Jesús un ejemplo es cuando Pedro fue llevado a la cárcel los planes de las tinieblas quizá eran matar a Pedro impedir que él salga pero la iglesia estaba orando fervientemente y Dios frustró los planes de las tinieblas y Pedro salió victorioso todo el tiempo el enemigo maquina contra los hijos de Dios él es el padre de la mentira es homicida por naturaleza y es por eso que tenemos que aprender a orar y a pedirle a Dios que frustre los planes del enemigo cuando José pasó por un proceso tan difícil al final él dijo ustedes pensaron esto para mal pero Dios lo tornó para qué para bien porque frustró los planes de las tinieblas y nosotros tenemos que aprender a orar a Dios y pedirle eso Señor que los planes del enemigo estoy hablando del enemigo espiritual que los planes de las fuerzas de las tinieblas sean reprendidos sean frustrados que no prosperen que lo que el enemigo ha entretejido para mal de nuestra nación de nuestra iglesia de nuestra familia no prospere Señor confiamos en que tú eres poderoso para frustrar las obras de las tinieblas dígale al que está a su lado usted tiene autoridad en el nombre de Jesús y tenemos que orar en el nombre de Jesús y pedirle al Señor que él intervenga en tercer lugar tenemos que orar por todas las autoridades y personas en lugares de eminencia la Biblia enseña con claridad que es Dios el que pone reyes y el que los quita en Daniel capítulo 2 verso 21 dice él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Dios es soberano y dentro de sus designios él se mueve él obra él pone y quita reyes según sus propósitos Romanos 13 1 nos dice al respecto someta toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas enseñándonos que Dios mismo es quien pone y quita autoridades y que es nuestro deber sujetarnos a ellas pastor y que hago si una autoridad me quiere hacer pecar la Biblia enseña una sola razón por la cual los personajes bíblicos no se sujetaron a una autoridad y era cuando la autoridad los obligaba a querer rebelarse contra Dios era la única razón cuando ellos no obedecían por ejemplo cuando a Daniel se le pidió que dejase de orar él no obedeció aunque estaba un edicto de rey cuando los amigos de Daniel se les pidió postrarse delante de una estatua de un ídolo entonces ellos dijeron con mucho respeto lo sentimos mucho pero no lo haremos Dios puede librarnos y si no nos libra de todas formas no desobedeceremos a Dios y en silencio fueron llevados al foso de los leones y entraron confiados porque su fe estaba en Dios en el nuevo testamento cuando agarraron a los apóstoles y les instigaron a que no predicaran el evangelio ellos dijeron primeramente tenemos que obedecer a quien a Dios antes que a los hombres seguiremos predicando aunque predicando perdamos la vida la única razón cuando tú puedes decir no es cuando la autoridad quieren soberbecerse sobre tu vida para obligarte a desobedecer a Dios pero mientras no exista ese cuadro Dios te dice sujétate a la autoridad porque las autoridades han sido puestas de parte de Dios para que el que hace lo malo tenga miedo y para que el que hace lo bueno sea recompensado no en vano dice Romanos le he dado a la espada para que enorme para que haga justicia y Dios nos pide que nos sujetemos a las autoridades pero no solo nos pide eso en primera Timoteo capítulo 2 del 1 al 4 el apóstol Pablo va mucho más allá que simplemente una sujeción silenciosa él dice así a la iglesia al pastor de la iglesia Timoteo exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad esta enseñanza inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo fue dada en uno de los momentos de mayor conflicto social para la iglesia porque el gobierno de ese tiempo literalmente andaba matando a los cristianos era un gobierno sumamente pagano era un gobierno que que hacía lo que quería y sin embargo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice así oren por los gobernantes y por todos los que están en lugar de influencia y de eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente no lo digo yo lo dice la palabra de Dios ahora usted puede juzgar y decir yo no estoy de acuerdo pastor Pablo se equivocó entonces se metería en un conflicto realmente severo con la palabra de Dios porque es inerrante no tiene error es infalible no falla y todo lo que enseña tiene un propósito para nuestras vidas entonces Dios dice oren por ellos y nos dice cómo orar deberíamos orar por nuestras autoridades y cuando hablo de autoridades me refiero en todos los sectores todos los que están en lugares de eminencia para que Dios les dé sabiduría la Biblia dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual le otorgará abundantemente y parte de nuestra oración en un conflicto como social debería ser Señor hoy te pido porque des sabiduría a los gobernantes y a todas las personas que están en lugar de decisión de influencia y que son lugares de eminencia dales sabiduría sabiduría de lo alto porque la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es terrible carnal que lleva pleitos a iras a contiendas pero la sabiduría que viene de Dios dice es pura es pacífica no tiene hipocresía por eso hay que orar Señor da sabiduría a las autoridades guía las decisiones que tomen proverbios 21 1 en la traducción del lenguaje actual dice así en las manos de Dios los planes del Rey son como un río toman el curso que Dios quiere darles la Biblia dice las decisiones de un Rey son como un río que toman el curso que Dios quiere darles y tenemos que aprender a orar para pedirle a Dios dale sabiduría a las personas que están tomando decisiones y guía sus decisiones según tus propósitos porque Dios es poderoso para hacerlo el apóstol Pablo dice para que puedan vivir quieta y reposadamente ¿cuántos quieren vivir quieta y reposadamente? pues la receta la acabamos de escuchar oren por las personas que están en autoridad y en lugares de eminencia y por qué nos pide que oremos nos pide también que oremos para que Dios se manifieste a sus corazones por eso el verso 3 y 4 dice porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres digan conmigo todos los hombres todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad Dios querida iglesia no hace acepción de personas el evangelio no es solo para un grupo el evangelio es para todo el mundo y por eso dice oren porque es la voluntad de Dios que todos lleguen a este conocimiento de la verdad es muy importante entenderlo la Biblia dice en Proverbios 29 2 cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra pero cuando los perversos están en el poder el pueblo gime por eso debemos orar por las personas que estén en lugares de autoridad para que Dios les dé sabiduría para que conozcan a Dios si no lo conocen y para que con temor de Dios tomen decisiones es parte de la oración lamentablemente a veces la iglesia de Cristo en el mundo entero espera estar en medio del conflicto para comenzar a orar por las autoridades en lugar de haberlo hecho antes de llegar al conflicto el mandato es permanente todo el tiempo así como oramos por la familia deberíamos orar por las personas que están en lugares de autoridad y clamar a Dios para que podamos vivir quieta y pacíficamente en cuarto lugar deberíamos orar para que cesen los conflictos y retorne la paz a nuestra nación jeremías 29 versículo 7 dice y procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz si hay algo por lo que deberíamos clamar es pidiéndole a Dios que retorne la paz a nuestros barrios a nuestras ciudades y a nuestra nación que retorne la paz que los conflictos cesen que Dios dé sabiduría a las personas que pueden tomar decisiones para que los conflictos cesen que Dios otorgue sabiduría a todos los sectores para que los conflictos cesen y para que la paz retorne a nuestros hogares romanos 12 del 17 al 21 dice no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mi es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviese hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascoas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal lástima que a veces los cristianos queremos reaccionar como guerrilleros ojo por ojo diente por diente pero la escritura le dice al cristiano no seas vencido por lo malo sino vence el mal con el bien ama no solamente a quienes te aman Jesús dice que mérito tiene aquel que ama a quien lo ama ninguno el mérito está en amar a quien no te quiere en orar por quien tú consideras es tu enemigo así es el amor de Dios que se manifiesta en el corazón del Hijo de Dios es un amor ardo ahora bien preocúpate si tu corazón no está funcionando de esta forma preocúpate si en tu corazón hay rencor resentimientos miramientos y hasta discriminación por los demás preocúpate porque no estás actuando en el espíritu sino netamente en los deseos de tu propio corazón porque Jesucristo ama a todos al bueno al malo al rico al pobre y Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad cuando Él vino a la tierra no se sentó solo con los santos Él fue al lugar de los pecadores y dijo claramente no he venido a salvar a los que no necesitan médico sino llamar a los pecadores al arrepentimiento pero como podrías cumplir esa misión si tu corazón tiene un montón de heridas y de preconceptos que te impedirán amar a las personas por eso es importante entender que Dios no hace acepción de personas que Él es misericordioso para con todos y que es la voluntad de Dios que procuremos la paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros dice la Escritura está en paz no todos pensaremos igual pero no significa que tengamos que odiarnos no significa que tengamos que insultarnos no significa que tengamos que mirarnos de una forma errada el amor de Dios va mucho más allá de eso el amor de Dios se centra en el sacrificio de Cristo que ha muerto para darle un futuro y una esperanza a todos los seres humanos entonces deja que tu corazón manifieste el corazón de Dios que sin importar la persona con la que tú te encuentres puede encontrar en ti a Jesucristo Jesús Jesús recibía con amor y cariño al celote y al sacerdote Pablo le predicó a los gobernantes y a los gentiles nunca discriminaron el evangelio porque es para todos es más la historia del buen samaritano se trata de un samaritano históricamente judíos y samaritanos no se trataban entre sí pero la historia del buen samaritano nos enseña la importancia de hacer misericordia con las personas el corazón del padre es mucho más amplio que el corazón del hombre y tenemos que aprender a orar y a pedirle a Dios que los conflictos cesen que la paz retorne a nuestro lugar a nuestra nación pero tenemos que aprender también a contribuir con la paz porque de nada sirve que usted esté orando diciendo Dios trae paz a mi nación si luego está lanzando bombas por todos los medios posibles alrededor suyo incendiando y levantando fuego en todos los bosques de nada sirve el pacificador dice la Biblia es bienaventurado bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios llamar a la paz al final del día algo algo tomará las determinaciones en tu corazón tu forma de pensar tus convicciones personales o el consejo de la palabra de Dios pero Dios dice que como iglesia deberíamos ser que cosa pacificadores no es un concepto ni la idea de una iglesia o de un pastor es lo que la Biblia dice seamos pacificadores es lo que nuestra nación hoy más que nunca necesita pero no solo tenemos que orar porque cesen los conflictos porque hay una solución a todos los problemas en nuestra nación y se devuelva la paz también tenemos que orar por todas las personas afectadas por los conflictos sociales que fácil es venir un día domingo a la iglesia cuando lo tienes todo cuando a ti no te falta gasolina en el auto y tu familia está en casa pero te has puesto a pensar en los padres que ayer no han podido dormir porque su hijo ha muerto te has puesto a pensar en las familias que están totalmente destruidas porque no tienen que comer te has puesto a pensar en los padres en las madres que sufren porque ven a su hijo salir para la calle y no saben si volverá las personas que están en el mismo campo de batalla arriesgando su vida es fácil verlo como un show de televisión y una serie de Netflix en la tele y mirarlo con atención pero tu corazón tiene que entender que detrás de esa situación hay personas que están sufriendo hay hijos que están llorando hay madres que están llorando están de luto y por eso la iglesia tiene que orar para que Dios pueda consolar a los afectados la biblia dice en segunda corintios uno tres toda la alabanza sea para Dios el padre de nuestro señor Jesucristo Dios es nuestro padre misericordioso y la fuente de todo consuelo hay una fuente de todo consuelo y es Dios y cuando las personas están siendo afectadas necesitan beber de la fuente de todo consuelo que es Dios porque querida iglesia hay momentos cuando no importa lo que las personas de tu alrededor te digan no pueden consolar tu corazón el único que es capaz de consolarlo es el señor y por eso tenemos que orar para que el pueda traer consuelo para que el pueda ayudar a las personas que están siendo afectadas en medio del conflicto proverbios 22 2 dijo el rico y el pobre tienen un mismo lazo en común el que hizo ambos es el señor todos somos creación de Dios y por eso nuestro corazón debiera tener misericordia para todos y orar para que Dios obre misericordia la Biblia dice en Romanos 2 11 porque no hay acepción de personas para con Dios no podemos alegrarnos por la desgracia de otra persona por más mala que sea no debemos Dios no hace acepción de personas y el corazón del Hijo de Dios debe manifestar ese amor y esa misericordia en este momento en toda la nación hay personas que necesitan fortaleza hay personas que necesitan consuelo hay personas que necesitan sabiduría hay otros que necesitan tan solo un poco de esperanza y tenemos que orar para que Dios se glorifique hay personas que han perdido seres queridos hay personas cuyos negocios han sido afectados un día estaba todo bien en su vida al día siguiente quebraron lo saquearon pero claro a veces no nos damos cuenta porque lo vemos simplemente como una noticia pero y que si la persona que fue saqueada fuese tu padre fuese tu madre o fuese tu hijo que si fuese tu negocio el que ha sido destruido por eso tenemos que aprender a orar y pedirle a Dios que el pueda llevar consuelo y salida hay personas que están dañadas emocionalmente destruidas hay personas que han sido perjudicadas económicamente personas que lo han perdido todo en enfrentamientos hay personas que están en este momento exponiendo su vida como pastores recibimos todo el tiempo llamadas mensajes de todo tipo de todas las personas cada uno tiene una historia que contar cada uno está viviendo una realidad diferente pero todos necesitamos de Dios tenemos que orar por las personas afectadas en estos conflictos sociales anda ora por ellos no solo pide protección señor guardame a mí guarda mi familia guarda mi iglesia y pues los demás allá ellos no señor te pido por aquellos que están sufriendo para que los puedas también ayudar para que si no te conocen el evangelio llegue a su vida y te conocen porque solo tú o Dios puedes darle un futuro y una esperanza y para que si te conocen caminen en tu verdad orar por ellos en sexto lugar deberíamos orar pidiendo a Dios que Él haga su voluntad sobre nuestra nación Proverbios 14.12 dice así hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte la Biblia enseña que el ser humano es un ser que se puede equivocar falible pero más bien hablando de Dios en Jeremías 17.9 dice o perdón hablando del hombre en Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? si nos dejamos llevar simplemente por nuestro parecer nuestras emociones podemos incluso errar por eso la Escritura dice a veces piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites para satisfacer los deleites de su corazón y esas oraciones no son respondidas engañoso es el corazón aún para la oración tenemos que pedirle a Dios sabiduría a veces nosotros pensamos que es lo mejor imagínese es como como un hombre que esté cansado de la suegra y empieza a orar Señor mata a mi suegra para que yo sea feliz usted cree que Dios respaldará esa oración es que no solo se trata de orar por orar se trata de orar conforme es la voluntad de Dios y de entender a veces lo que yo quiero o lo que yo pido no necesariamente es la voluntad de Dios porque yo soy falible yo puedo equivocarme engañoso es el corazón hay caminos que yo pienso que son los mejores pero pueden llevarme a la muerte entonces pastor ¿dónde está la solución? Salmo 18 30 dice así respecto de Dios en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová es escudo de todos los que en él esperan el camino de Dios es perfecto en Isaías 59 55 9 dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos en una situación tú ves el panorama acá pero Dios ve el panorama desde todos los ángulos existentes Jeremías 29 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ti planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza ¿cuál es la mejor oración? la que Jesús hizo en el Calvario él se enfrentaba a la mayor injusticia que el ser humano pudo enfrentarse lo iban a crucificar injustamente pero estando en esa situación Lucas 22 42 él dijo padre si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía Jesús plenamente Dios con toda la sabiduría el verbo hecho carne no se puso a decirle señor no y tienes que sí o sí librarme de esta copa yo no acepto esta copa yo la reprendo a la copa él dijo señor si tú quieres yo no quiero es difícil lo que viene pero hágase tu voluntad sobre la mía y gracias a Dios que Jesús oró así porque si él no iba a la cruz queridos ninguno de nosotros hubiese sido salvo si Jesús no hubiera subido esa cruz ninguno de nosotros hubiera sido salvo pero gloria a Dios porque Jesús dijo no mi voluntad sino la tuya por eso tenemos que aprender a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios ¿sabes por qué? porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta maldito el hombre que confía en el hombre pero bienaventurado aquel que confía en Jehová si hay alguien que no se va a equivocar su nombre es nuestro Padre Celestial él no se equivoca la oración pidiendo la voluntad de Dios no es una oración conformista es una oración llena de sabiduría y de entendimiento y de confianza en un Dios cuyos designios son perfectos cuyos caminos son perfectos es decirle Dios mío yo confío en que al final del día lo que tú harás será lo mejor y Dios se glorifica por eso oren pidiéndole a Dios que se haga su voluntad en todo momento en séptimo lugar deberíamos orar para que la iglesia de Cristo cumpla su misión la iglesia fue creada con propósitos claramente establecidos en la palabra de Dios predicar el evangelio a toda criatura hacer discípulos edificar el cuerpo de Cristo preparar un pueblo para el Señor predicar el evangelio y hay que orar para que la iglesia no pierda su misión porque el momento en que la iglesia se olvide para que ha sido puesta y comience a hacer aquello a lo que Dios no le mandó hacer es el momento en que perjudicaremos el crecimiento del evangelio al corazón del ser humano en el libro de los hechos encontramos en hechos capítulo 5 del 40 al 42 en medio de un conflicto realmente terrible donde había persecución donde había una situación social realmente complicada estaban encarcelando a los apóstoles habían matado y decapitado a Jacobo habían apedreado a Esteban no era una situación fácil pero la iglesia nunca perdió de vista su misión y dice así y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad y ellos los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo y entonces los siguientes capítulos dirán y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y la gente comenzó a convertirse el reino de los cielos empezó a extenderse al corazón del hombre porque la iglesia no olvidó su misión y hay que orar para que la iglesia no olvide su misión predicar el evangelio presentar las buenas nuevas de salvación guiar a las personas a que vivan de acuerdo a la voluntad del padre que hagan de la biblia su regla de fe y de conducta que no orben su forma de vivir por lo que el padre ha establecido esa es la misión de la iglesia ser baluarte de la verdad y hay que orar para que la iglesia continúe siendo ese baluarte de la verdad y predicando el evangelio de Jesucristo hace una semana atrás les hablé sobre la importancia de predicar el corazón de las personas hoy más que nunca al menos en nuestra nación tiene una apertura muy grande hacia Dios la pregunta es que está haciendo usted con el mensaje de salvación porque usted también es parte de la iglesia de Cristo comparta el mensaje de salvación con las personas enséñenles a poner su confianza en alguien que no falla en alguien que no se equivoca en alguien cuyo reino vendrá un día y será eterno enséñenles a las personas a poner su fe en Jesucristo a presentarles la verdad del evangelio hace una semana atrás les dije no estemos dormidos cuando el barco se está hundiendo el barco de la humanidad parece que se está hundiendo como si hundía el barco donde estaba Jonás y Jonás el único con el mensaje de salvación dormía hasta que tuvieron que venir los marineros sin conversos y decirle dormilón levántate no ves que estamos muriendo clama a tu Dios no tú no tienes que dormirte en medio de la tempestad sino aprovechar cada momento para hablar del amor de Jesús y llorar para que la iglesia en todo Bolivia predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo porque queridos amigos el mayor problema del ser humano no solo en esta nación sino en todo el mundo no radica en su entorno radica en su corazón la Biblia dice desde dentro del corazón salen los malos pensamientos las guerras los hurtos la violencia y todo tipo de pecado y todo tipo de destrucción de dentro del corazón y lo único que viene al corazón a transformarlo es la bendita palabra de Dios por eso dice renueven su entendimiento con la palabra de Dios para que lleguen a comprobar que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta amén alguien puede darle un fuerte aplauso a Jesús por ello gloria al Señor lo dije al principio del mensaje el propósito de este mensaje no es normar su oración no es condicionarla no es imponerle es presentarle algunos principios bíblicos que la Biblia enseña sobre los cuales deberíamos orar para que Dios se glorifique y para pedirle a Dios que Él sane nuestra tierra amén pasaje más uno de los pasajes más conocidos es si mi pueblo se humillare y se arrepiente y se vuelve a Dios yo voy a perdonar y voy a sanar su tierra hace unas semanas atrás les dije y se los vuelvo a decir la herramienta más poderosa que el cristiano tiene se llama oración ore con sabiduría porque la oración puede hacer lo que nadie es capaz de hacer la oración es sumamente poderosa así que pídale guianza al Espíritu Santo para orar y recuerde los principios bíblicos que nos enseña para caminar en ellos a cuantos les gustaría terminar esta mañana uniéndonos todos en oración para pedirle cada una de estas peticiones a nuestro Señor vamos a ponernos sobre nuestros pies si este mensaje ha bendecido tu vida contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com barra pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos como Dios tocó tu corazón si vives en la paz o el alto y deseas visitar la iglesia puedes hacerlo todos los domingos en el salón del teleférico verde de Alto Brajes para más información comunícate al 777 92382 ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús las naciones de su familia no 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 CC por Antarctica Films Argentina